Antes de que apóstoles, capítulo 10, para un huevo extraordinario. Un huevo que era importante no para la parte externa, no para la parte interna. Pero la parte externa era un huevo que no había posibilidad de hacerle promesas. Era un extrañero, no era hebreo. Era un militario, un funcionario romano. Pero puesto un huevo, aveva de características. El hui, semplicemente, ha iniciado a moverse. Pero le cose que aveva dentro. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que de la abundancia del cuore parla la boca. Dice la Escritura, o creeducto e perpuesto parlando, dice la Cosa de la Paule. Significa que si tú eres una persona cativa, hay que a modo de, francamente, scherzo, uscirán la tuya sincera. La persona dice, no, no, pero yo es cansado. No, porque de la abundancia del cuore parla la boca. Y al contrario, si la persona da un cuore para la fe y para la verdad, no se acorrecerá. Pero de cosas, semplicemente, quedará. Serán un pie en la fe. Porque yo que no hice algo, determina la nuestra acción. Lo que no hice algo dentro, determina la nuestra acción. Yo no puedo andar contra la mía natural. Yo puedo voler a hablar hebreo. Yo no soy papá, porque hay un mundo. Pero deberé estudiarlo. Oye, no soy un grado de parla. Yo no puedo. No soy papá. No soy. No lo soy. Vale. Pero me viene normalísimo a hablar en español. Que a otras personas no lo he hecho, porque no lo conozco. Sería difícil. Cuesto uomo por medio, era una persona que se sembra como si fuese el modelo original. Sembra ahí, diciamo, habrá dentro de su cuore ciertas cosas como el Dios lo había proyectado originalmente. Lo vedré. Lechamos antes de que a posta de capítulo 10. Viera un Cesarea, un uomo de nombre Cornelio, centuriore de la corte de la italica. Questo uomo era pío etimorato de Dios con toda la suya familia. Faceaba monta ilmosine al popolo y le pregaba a Dios y le pregaba a Dios asiduamente. Él me dijo claramente en visión, en visión, versículo 9 del día, un ángelo de Dios que entró a Dios y le dice Cornelio, él, guardándolo, fisio y preso del pavento la esposa, que c'está el Señor y el ángelo que dice, le tue preghiere y el ángelo son salite con una ricordanza davanti a Dios y ahora manda de un uomo a Dios y fa venir un cierto Simone, detto anche a Dios y ospite un tal Simone con un ciatore di pelli la cua casa le dice malmare appena el ángelo que le hablaba se le fue andando Cornelio chiamó due de sus domestici e un pío soldado fra sus attendentes y después de haber raccontado a ellos cada cosa le mandó a Dios y le mandó aquí veamos el versículo 9 fino al versículo 16 vediamo la visione che si la postura paga Pietro e dice que el versículo dicha 7 mentre Pietro dentro de C se lo mandaba que cosa significase la visione ecco del uomo mandati da Cornelio el cual aveva avendo do mandato de la casa del Simone si fermaron la porta y avendo chiamato que se lo dice Simone detto anche Pietro lo chiamé mentre Pietro estaba repensando la visión del Espíritu y dice ecco tres uomini ti cercano agli santi dunque scendi evacu loro senza fartene scrupolo perché li lo mandati io Pietro sceso verso quegli uomini e dice loro eccomi sono io quello che cercate qual è il motivo per cui siete qui essi rispossero il citturione Cornelio un uomo giusto e tribunato di Dio del quale rende buona testimonianza a tutto il popolo dei Judei è stato divinamente vertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare quello che avrai a Dio Pietro allora gli fece entrare in lo scrittò e il giorno seguente andò con loro e alcuni fratelli di Ope lo accompagnaron versetto 24 indomani arrivando a Cesarea Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato ai suoi parenti e ai suoi nocintini mentre Pietro entrava a Cornelio andando in incontro sin silocchio davanti a lui ma Pietro lo rialzò dicendo alzati anch'io solo voi conversando con lui entrò e trovate un po' di persone unite díselo voi sapete come noi e non sia l'ècito a un juteo di aver racione con un extrañero e di entra in casa sua ma Dio le ha mostrato che nessun uomo deve essere tenuto impuro o contaminato perché sendo estato chiamato solo menuto senza fare obviazione ora mi chiedo qual è il motivo che il pugno mi ha mandato chiamare Cornelio dice quattro giorni quattro giorni sono sono eh stavo pregando e allora non sì in casa mia quando ecco un uomo mi se presentò davanti in bestia le splendente e dice Cornelio la tua preghiera è stata tesorita e le fuere e le possine sono stati ricordati davanti a Dio manda dunque qualcuno a Lope e fa venire Simone detto anche Pietro è il l'hospite in casa di Simone con chato di pego in riva al mar perciò subito mandai a chiamarti e tu hai fatto bene a venire or dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che gli è stato comandato dal Signore e continua versetto e 34 allora Pietro cominciando a parlare di sincerità comprendo che Dio non ha dei guardi personali ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito questa è la parola che ha diretta ai figli di Israele portanto gli è il messaggio di pace per me di Gesù Cristo e è il Signore di tutti voi sapete quello che vi è venuto in tutta la Judea in cominciare dalla Galilea dopo il Valtessimo predicato da Giovanni vale a dire la storia di Gesù di Nazare come Dio versetto 28 vale a dire la storia di Gesù di Nazare come Dio lo ha unito il Spirito Santo in potenza e come Dio andò dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del Diablo perché vivono con lui e noi siamo testimoni di tutte le cose da lì compiute nel paese di Judea e in Celsaleme essi vicissero appendendolo a un legno ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e vuole che Egli si manifestasse non a tutto il popolo ma i testimoni precedenti da Dio cioè a noi che abbiamo baciato venuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti e che ha comandato si di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti De Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome mentre Pietro parlava così lo Spirito Santo scese di tutti quelli che ascoltavano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si maravigliavano che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio perfetto allora Pietro dice c'è forse qualcuno che possa legare l'acqua e impedire che siano battizzati questi che hanno percevuto al Spirito Santo come noi e comandò che fossero abastezati nel nome di Gesù Cristo allora esile pregando a delle maniere a dos pulizioni con l'oro ok se qualcuno lo conosceva la storia oye la luce perché abbiamo letto tutto questo como dice la Escritura che versículo 2 era Pío el timorante de Dios con toda la su familia. Lui era la persona de Fede. Pero llega a toda la casa. Reignore, hemos dicho siempre que la bendición es solo por la casa, no solo soltanto por la persona. Cuando Dios llega a una persona, la bendición viene a toda la casa. Viene a a la persona que mata, puede conmigo, hay figli, hay nipoti pero nipoti les estende la bendición. Perfecto, d'accord. Questo uomo era Pío, el timorante de Pío con toda la su familia. Y faceva dos cosas. Vedete que habíamos parlato de la evidencia del pacto. Dio fue su di de solo un pacto. Y él no. Pero bisogna demostrarlo. Decidemos nuestra de la evidencia. Habíamos dicho que Dios era un pacto con Abraham y para esto me dijiste de que lo fui pan y vino. Questa era la evidencia de parte de Dios. Pero de parte de Abraham, la evidencia de Abraham que era el pacto era una decisión. Pero eso c'era una evidencia de parte de Dios pan y vino y c'era una evidencia de parte de Abraham y de Cine. ¿D'acordos? Y este un pueblo que había una característica que era un pueblo Pío y como nato de Dios faceva dos cosas. Había dos cosas que le facevamos. Una faceva muerte enimosine al pueblo y pregaba al Dios así el momento. Había dos evidencias de la de la pietá. Yo puedo decir de tantas cosas. Pero a un cierto punto lo debo demostrar. ¿Sí o no? ¿Es cosido o no es cosido? Si algo basta y le digo sí, sí, sí. Palare tanto y en el momento no lo faría. Son las palabras. Pero si uno dice una cosa y la sostiene con una acción ahora la persona está diciendo una cosa y otra. ¿Tiene dos personas que se mueven bien? Después crean un empeño. Prenan un empeño para esposarse. No recuerden solo cuando se mueven o cuando yo soy paz o nada. Hay soñar para una acción. Hay un empeño y un matrimonio. Hay un un pato un pato indissolubile. Porque hay un matrimonio un pato indissolubile. Es una evidenza de la muerte. Pero un pochitino en este tiempo se ha perso cuando las personas se han quedado insieme no hay un pato no hay un pato no hay un pato están insiempre. Hay un film y cosas que no hay igual y ¡Pum! No hay un pato que no hay un pato o no hay un pato que no hay un pato que no hay un pato si digo creo y si yo solo pieno de esta esperanza abro la boca de lo que me vivo y en esta evidenza que digo creo si digo creo en el Señor de Jesucristo me matizo y en esta es una otra evidenza cuando una persona viene giudicata el judicio dice volviamo le prove per condannar a esta persona no podemos condannarla hay un sonido de la evidenza ¿cuáles son le prove? y estas son las pruebas perfecto cuando la prueba la persona viene condannada o no evidenza este uomo lo habíamos capito al final del Espíritu salvo últimamente nos ha fatto capire la importancia de la evidenza la vida es plena de la evidenza y este uomo había dos evidenzas de una sofferencia una espiritual y una física era perfecto Cornelio porque Cornelio no era un uomo super espiritual que lleva la guarda yo prego a Dios yo cerco a Dios yo disciuno y luego me han enseñado que le hebrey sabato no lo muoro no es todo un adhesiamento espiritual pero cuando era el momento de dar una mano al bisognoso decía no y solo no pagamos no fermo lasciamo fuera el proceso de la verdad dice que Cornelio oltre el pregare dice que que se hace Dándole un poco de algo, por lo que dice que él lo hizo con él. Él había el dinero, pero él fue el poder generoso. Dice que él hizo muchas cosas en el pueblo y le pregaba a Dios asimadamente. ¿Cuál es el opción? ¿Espirituales, físico o físico-espirituales? 2 versículo 4, versículo 2. ¿Cuál es el opción? ¿Físico-espirituales o físico-espirituales? Físico-espirituales. ¿Por qué? Porque él, de su naturaleza, ¿Vedete que esto es una revelación? Él, de su naturaleza, ¿dónde entraba a la sopranaturalidad? Pero, visto que él no era en la sopranaturalidad, ¿dónde entraba a la naturaleza o a las cosas naturales, tangibles, materiales, verso lo que es sopranaturalidad? ¿Cuál es estado? ¿Cuál es el orden? 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 La verdad es el orden? uno lleva 10, al uno lleva 5 y al otro lleva 1. El 10 lo ha multiplicado al 5 de los tercios y al uno lleva 1 y al costo. El Señor ha dicho, tolieteli a esto, que el talento le ha dado a aquello que ha 10, addirittura. Ahora, si le ha dado algo a ti, usa lo que le va a dar. Uno insensivamente acerere a liberar, pero oye, con la tua posicione, usa lo que hay. Magari tu adesso no te podes dedicar al ópera plenamente, pero Magari Dios te estaba dedichando económicamente, me dediche el ópera económicamente. O no te amo, tu hay mesa jornata de la obra, dedica la otra mesa jornata a pregar el ópera, adicionar el ópera, dedica ser del Señor, indirectamente, pero en cualquier modo tu estas usando lo que Dios ha dado a ti en función del reino. De una parte, con ello, aveva su antipre, que era un bombo benestante, eludaba bastante el himno sin él al bombo. Y en la otra parte, dice que pregaba al Dio asimuamente. Cioè era un bombo que no se fermaba con el aspecto económicamente, dice que la suya sientosità era continua. Lo dice la escritura del cuore. «Faceva molte limónsini continuo, molte, 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 molte. Duna parte». Pero cuando aveva la oportunità, que no era empegnato con la voz y otras cosas, dice, que pregaba al Dio asimuamente. no es que pregaba una vez al mes, no es que el sábado dedicaba el sábado a pregar, no, dice que él pregaba asimilamente, y cuál es un principio importante, no sé si la finiremos con la palabra hoy porque hay muchos particulares, pero, ¿qué es interesante esto? ¿Qué nos enseña la Escritura? Que algo que nos habíamos, Dios nos ha dado una cosa. Cuál es lo que no le habíamos, lo debemos usar. Lo debemos usar. Si no le no lo usamos, lo perdemos. El suceso del otro giorno es que no me funcionaba la batería de la máquina. Que solo andando al retroauto, y me decimos, si no, yo la garantizo con esta batería. Pero no es suceso que el luto común, que iba a comprarte una batería, no, no, de nuevo para un cambio, pero por dos años no lo había usado, y se solfandó, y no ha funcionado más. Y después le decía, ¿cómo no funcionaba? Si tú le has puesto una máquina a fermar el cambio por dos años, es normal que se se rovina. Yo he capido una otra cosa, pero si lo usan, se no se usan, se rovinan. Y es espiritualmente lo mismo. A veces a veces me piacerebbe haber más. Pero ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa hay? ¿Qué cosa hay? ¿Un sacuerno? Como faceva Cornelio al signo 93. De Cornelio debemos parar en esto. Dice, prima cosa, faceva Volker y Monsene, y tú pregabas continuamente. Era uno que no se rendeva, era uno que, ¡pum! Había una continuidad. En la nuestra continuidad, nosotros le tenemos respuestas. Pero debemos ser continuos. Prega, el Señor no me responde, continuo a pregarme. ¿Cuánto? No importa, fin que el Señor te responderá. Pero tú no digas, mi nombre no me funciona la fe. A mí Dios no lo ascolta, no, no ascolta lo que preghi, no es verdad. Continúa, un Señor no te responderá. Yacobbe prende el ángelo y le ha dicho, fin que tú no me vencederás, yo no te le doy a andar. Y el ángelo, el ángelo le da distrato. Dice, no, pero le doy a andar, se ha fatto tarde, le doy a partir. No, no te le doy, porque yo voy a la redención. Y la ha preso, ¿por qué? Porque ha habido un estrellamiento del continente. Esto lo podemos comparar. Si nois somos perseverantes, todo lo que semeñamos lo recogeremos. ¿Sí? Veamos cuantos minutos. Allora, este uomo verá. Pío, que era el morato de Dios, de una parte, mal evidencia, faceva muerte inocida y pregaba Dios asiduamente. Allora, por esto, por esto, versículo 3, vive enteramente en visión, verso la luna del giorno un ángelo de tío que entró de él y le dice, Cornelio, él guardando el oficio y preso de espavento le posé, ¿qué hay, Señor? El ángelo le dice, le tuve preghiere y le tuve limosine solo saliste con una ricordanza davanti a Dios. ¿Cómo puedo salir davanti a Dios cosas que no son... tante? Si. Pensate en el generador de corriente. Quello que habíamos tenido con la maximización, que a la fin de la que habíamos empezado, nos estamos empezando a partir. Ha una corda y todos los puntos. Y no es que tú tiras la primera vez y partas. Y la última otra vez, ¿no? Y no partas. Y tú dices, bueno, no te partas. Y el 3, y el 4, y el 20, al número 25, tú, 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 tú. Pero tú has probado 25 volte. No, 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 no esas cosa no sirve, ni funciona. Porque tú sabes que funciona. Tu sabes que funciona, porque tú no has visto funcionar. Te soul hice una vez que fuimos y ya lo hicimos todo. podemos hacer tantas fuerzas, tantas tentativas, fin que parte. No es partido cuando vuelve tu. A él qué piacere es que partís en la primera vuelta y decimos tú, 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 ya está, basta. Aposto, ya estamos. Pero a veces no es así. A veces se vuelve un poco de tiempo fin que parte. Cuando parte, parte. Así es, habréis sudado una maldita, pero lo has hecho con el grupo. Él dice que a causa, seguramente, primera cosa de la fe y de la libertad, pero luego de la abundancia, la abundancia de sus acciones son tantas que llegaron al cielo. Él no es que le ha dicho, va bien, yo he probado cómo funciona. Llevo la fe de esta pentecostal y le voy a buscar a los budistas, digamos que los budistas me ayudan. No. Es una cuestión de... Yo sé que esto funciona porque lo veo funcionar tanto. Debe funcionar pure por mí. Y uno persevera. Persevera. Es una perseveranza fin que... Se riqueza mucho que uno se apete. Era notante la limosene que lui faceva para el pueblo, la preghiera, era notante, tanto, 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 no dice cuánto, pero era notante. Que el ángel le responde, le dice, le tue preghiera y le tue limosene son salite como una recordanza davanti a Dios. Perciò, ¿verdad? Como hemos visto que... Lui ha iniciado dallo físico verso lo espirituale. Dallo físico verso lo espirituale. Yo no sé si Lui se aspetaba una visitación en Xenca. No lo sé. No lo dice. El punto es que el suo estrellamento, la sua semina, sea físico que puntuale... Ha empeñado Dio. Sí, ha empeñado Dio. El émpeñate un ángel. Che, Lui, yo pienso que viene una breve respuesta a especulaciones de Dio, justamente. Dio, me espero que en un yo o otro Dio le diga... Bravo, eh. Tú sí que eres el número uno, por mí. Magari, en un grupo, una vez es tan de personas que me dijeron. Lui no se aspetaba de esto. Pero Dio era prácticamente impresionado de la asidilidad, de la generosidad. Y ha dicho, Mario, a este momento, si lo debemos hacer capir que soy contento. ¿Por qué es así, frate? Cuando uno está haciendo la voluntad de Dio, lo está haciendo bien, poi hay otras personas que se acorrecerán. Y tú estés y te acorrecerán. Porque Dio te hará capir que tú estás haciendo bien. Altrimenti, si Dio no te lo dice eso, o uno una vez el fuego, o una vez el fuego, no una vez el fuego, y le dice, Más, me he hecho un probato, pero no me resulta. No, 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 no funciona. Forse es un famoso aliado. Forse cantó mal esto. Forse no fue por mí. ¿Me sabíte? Pero que hay fe que dice, a mí no me interesa. Yo soy quien es uno de los doctores que vive. Yo lo hago con fe. Lo hago con amor. Y andó avanti, y andó avanti, y andó avanti, y dice la Escritura, y él que vive claramente en visión, verso la nonna del suyo, un ángel de Dios, que entró de la luz y le dice, Cornelio. ¿Verdad que este Cornelio, que en cielo era conocido? Cioè, no es que le ha enseñado el documento de llamas. Un ángel de fé. ¿Cuál es el tuyo nombre? El tuyo, Cornelio. de conocernos todos en cielo, quiero saber que en cielo no nos conocemos, y cuando llegaremos todos, nos conocemos por nosotros, y nos conocemos hoy. Pero hay una unidad para el cielo en el esterno. Cornelio dice que, guardando lo fiso y preso en el pavento, le responde, ¿qué hay, Señor? El ángel le dice, las tuyas pregues y las tuyas limposidas son salidas como una recordación frente a Dios. Perfecto, entonces terminamos aquí para allí. Ahora, una cosa que se viene mi ha dicho, todo lo que se hace en el regno y en el regno con fe, se producirá y nos llevará a un nivel más alto. Repito, todo lo que se hace en el regno y en el regno con fe, se producirá y nos llevará a un nivel más alto. Gracias. ¡Gracias!